¿Qué tal gente? Yo soy Kingdom, físico, culturista, profesional. Estaba en la deepweb pensando que jugar los juegos perturbadores que están ahí. Así que dije, ¿por qué no buscar juegos raros de Mario Bros? Y busqué a ver qué perras encontraba y los encontré. Junto a un montón de juegos de Mario Bros raros, los puse en mi escritorio, descargué el emulador y no los he probado. Hasta hoy, así que comenzamos. Vamos con el primero, se llama Super Bros. 10 Kung Fu a la verga, que lo aparentan todos modos. Se trata de un Mario que está ultramamado a la verga, no sé qué más tiene que ser, pero averigüémoslo. Esta ultrapatada a mí, a la verga. Vamos a partir unos culos Es que está remamado el Mario, men No, la verga, porque está lento Qué verga es hacer un sapito Vale, verga, yo quiero No, 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 tigre estúpido, tigre estúpido No, no me toques, no me toques Oh, men, me violó Vamos, 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 recargamos el ultravergazo Metámoslo por el culo Uh, lo hice mierda Se desapareció el hijo de todo su puta madre Vamos, 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 vamos Uh, palos voladores Qué palote Uy, 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 uy No, 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 no me violentos No me violentos Uy, no, 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 no te hagas ver Um, caldito, vamos Ahí, pali, así Uy, vamos, así, así, estúpido No, 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 no Si vas a apoyar, apoyamela Uy, uy, no, 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 oh, no Speedrun Vamos 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 a ir aquí sin completar el helo Uy, roto, no No, el ratatouille No, uy A ver, échate una sopa, maldito ratatouille estúpido Esto es fácil, fácil, pisi pisi perra No, uy, tengo que hacer un avión, no, quiero hacer un avión, no, 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 no. Me de quebrado bien, ah. Ya, terminó. No quiero agarrar a nadie No mejor pasemos a otro Este se llama Mario 1337 SMB1 hack Y esas mamas What the fuck man No 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 Como que Quieren que me vaya al hospital Por una convulsión Violenta Esta se la paso Esta se la paso a la primera Esta se las juro Que la paso a la primera Se los juro que la paso a la primera Que esta todo bulleado a la verga Y me cuesta un chingo Resimo ver Vamos Para atras Sultate para atras Sultate para atras No miro nada Y solo se estaba haciendo cagada Tengo leve presentimiento De que me voy a hacer mierda Y voy a morir Ya llegue Ya llegue Ya llegue Vamos Vamos a ver Rápido No 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 Que No No Esto está todo bulleada La verga Así como que no se puede No Saben que Es acá no vamos a dejar Igual recuerden Lo mismo de siempre Si os gustó darle like Si no va también Suscribanse Y Síganme En mi página de Facebook Y Para más amor Y todas esas mamas Suscríbete 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 Suscríbete